Bueno, todavía hay que usar más viejo en el supermercado Estoy usando el nuevo soporte para poder hacer grabaciones No, no, si salió, pero no importa, no había acuerdo en el ambiente No está acá en la angular, porque claro, la cámara de la angular está atrás, tengo que dar una vuelta Presión, excelente Y ahora, y listo A ver, así Estoy haciendo estúpidos Parece fácil, pero no es tan fácil, tengo que meter esto acá Yo quiero grabar angular, quiero... Es que yo quiero usar la cámara horizontal, no quiero usar la cámara vertical Así, ahí está Ahora, no puedo tocar la pantalla, porque si toco la pantalla se apaga Ahora sí, estamos probando el super soporte para el celular Y hacerlo el Noti Merell como corresponde Y tener las manos libres Cinturón, por supuesto Estamos hablando de que hay que hacer un Noti Merell Lo de cada uno Cada uno le pone el nombre, su propio nombre Imagínense Si empezamos por ahí, sin ver Argentina arriba en un mapa ¿Por qué no puede ser posible ver Argentina arriba en todo sentido? Pero bueno Pero bueno, parece que están los políticos, está la cultura Que nos viene desde décadas, décadas, siglos Una cultura Una cultura en la cual parece que las cosas salen Porque uno ya es un país con recursos Entonces como tenemos recursos y tenemos cultura Ya se piensa que con eso ya salimos adelante Y hacemos el mejor país del mundo para vivir Y no es así El país que a veces está peor, hay más pobreza Más gente que se va del país Jóvenes, profesionales Es gracioso Porque la educación es gratis Viene gente de afuera de otros países a estudiar Y nosotros estudiamos acá Pero no vamos a otro lado O sea que todo lo que estudiamos Que pagamos con nuestros impuestos A gente que estudia Pagamos todos Los que no estudian, también pagamos O sea, todos pagamos para que se estudien Pero después no tienen trabajo Se tienen que ir Entonces, ¿para qué le pagamos? Bien Y viene gente de afuera por supuesto Porque es gratis Va gratis Porque lo pagamos nosotros Entonces a la gente de afuera Le estamos pagando estudios Para que después Se hacen ricos Trabajando de su profesión En su país Entonces Mirá que solidario que somos Somos unos genios Los genios Tan buenos somos, tan buenos Pero nos va mal Entonces Me gustaría ser Un poco malo Un poco egoísta Y que nos vaya un poco mejor Un poco egoísta No digo que Seamos Todos Uy, todo para mí Todo para mí No, no, un poquito egoísta Un poquito Bueno, guardemos Y conservemos Lo que tenemos Bueno Ya está mi catarsis Que se la recomiendo a todos Agarren una cámara Pongan un nombre A su noti Algo Sánchez Pérez Juancho Lo que sea Y les puedo asegurar Que Algo cambia Algo cambia Nosotros Si eso se multiplica En millones Tal vez Eso Repercute En la forma Que cambie Todo Todo lo que nos rodea Hasta los políticos Porque los políticos De una forma Tienen un contacto Sobre todo en las ciudades chicas Como Tandil Uno lo puede ver Lo puede llegar a cruzar Y le puede decir Sí, escúchame Cómo pasa esto Que están los carteles Con el nombre suyo No le parece medio Poco ético O que dé un sobre En un club En una fiesta privada Un sobre con plata De nosotros Para que pongan luces O sea, esas cosas pasan No son muy graves Hay cosas peores Pero sería bueno Que no lo hagan Un ejemplo a todo el país De cómo se pueden hacer las cosas Ya que somos una ciudad Tan buena En calidad de vida Podemos ser una ciudad Muy buena En ética pública ¿Sí? Así que señor intendente Por favor le ruego que Tome algo De lo que yo le digo Algo mínimo Y lo reconozca Y lo haga público ¿Sí? Mirá, Gerardo Merino Dijo esto De las placas públicas La verdad Yo no me di cuenta Y la verdad Que bueno sería Lo voy a hacer caso Lo voy a sacar Hágalo Va a ser El intendente más reconocido Del país por hacer eso Levanta un poco el nivel Tal vez sea un poquito Más conocido Y eso es bueno Porque surgen Gente de abajo Que tienen ganas De cambiar las cosas Entonces usted Podría darme a mí La posibilidad de Yo levantar Un poquito el nivel De audiencia Y que me hagan notas Asociado con usted Que usted Es el que está reconociendo Pero siempre el que tiene Más poder Es el que más ganancia tiene ¿Sí? Entonces usted Tendría la mayor ganancia Si llega a hacer eso Ojalá que Que algún día lo haga Y se den cuenta Bueno Y sea todo por allá Y bueno Funcionó al final Tanto lío Funcionó el Porta celular Porta celular Porta celular Correcto Estén Tur다 Todas